El que no conoce la nueva vía Panamá Norte, yo les recomiendo que vayan. Es que es un mundo nuevo. Tienen que ir porque es otra cosa, es otra cosa, es un desarrollo, es un boulevard grande de 80 metros de servidumbre, de ancho. O sea, dos vías para acá, dos vías para acá, una isla grande. Fájense que los corredores tienen 60 metros, ellos tienen 80 metros en la gran parte de su trayectoria. Y yo les recomiendo que se vea un paseo, vayan a hacer un domingo, a pasear con la familia. Y van a ver el futuro que viene a ser, para mí es el nuevo polo de desarrollo, es el nuevo polo de desarrollo de la ciudad de Panamá. Bueno, y tengan atentos nuestras redes porque nosotros vamos a, o sea, en un futuro cercano vamos a comenzar a hacer eventos allá. Y para que la gente pueda hacer picnic y correr, etcétera. Totalmente. Hacer mercaditos también, vamos a hacer, o sea.